Cuando Tú me llames, yo fingiré De no escucharte y tomaré Mi guitarra tocaré Lloraré Porque te amo siempre más y solo ella No me dejan nunca como tú Moriría sin esta mi guitarra Moriría, moriría Ella sola, ella sola me da su compañía Compañía Mientras tú, pequeña mía Por capricho y nada más Ya te vas dejando solo mi corazón Cuando Tú me llames, yo escucharé Siempre más fuerte Tocare Mi guitarra Tocare Moriría Sin esta mi guitarra Moriría, moriría Ella sola Ella sola, ella sola me da su compañía Compañía Mientras tú, pequeña mía Por capricho y nada más Ya te vas dejando solo mi corazón Moriría Moriría Sin esta mi guitarra Moriría, moriría Ella sola, ella sola me da su compañía Compañía Mientras tú, pequeña mía Por capricho y nada más Me da su compañía Bien Gracias.